Hola youtuberos, soy Garp y como visteis hace bastante tiempo ya, unos tres meses, creé esta encuesta en la que os preguntaba a ver si queríais que hiciera una nueva serie en la que yo, por ejemplo, me crearía un correo y vosotros me enviaríais fotos de las restauraciones que vosotros habéis hecho a vuestras bicicletas. Como podéis ver, la victoria del sí ha sido aplastante, así que este es el primer vídeo de la serie de restauraciones de bicicletas de suscriptores. Deciros que estos vídeos trataré de que no reemplacen al vídeo que subo cada dos o tres semanas normalmente, sino que serán vídeos extra que trataré de hacerlos según me vayan llegando fotos vuestras. Entonces, para este primer vídeo, como no os he pedido fotos todavía, no tengo fotos vuestras. Entonces, he decidido hablar un poco sobre mí y contaros algunas bicicletas que no habéis visto en el canal que he restaurado hace mucho tiempo. Así que, lo primero y más importante, ahí os dejo el correo para que me podáis enviar fotos, vídeos, lo que queráis. Lo que sí, los vídeos que no sean mucho más largos de un minuto o así, dos minutos incluso podría daros, pero no más, porque si no el vídeo os alargaría demasiado y os pediría que me enviarais toda la información a ese correo. No me lo enviéis a redes sociales porque de ahí me es mucho más complicado extraer las fotos y me gustaría tener todo junto en una misma plataforma. Ya sabéis que soy estudiante principalmente y no tengo mucho tiempo para hacer vídeos, entonces os agradecería que me enviarais todo al correo para que así pudiera hacer los vídeos de una manera más rápida. Entonces, eso, básicamente, me enviáis fotos, vídeos, lo que queráis, al correo y si queréis, pues podéis añadir una historia de la bicicleta, lo que le habéis hecho, para que así yo lo cuente en el vídeo y si queréis también, obviamente, podéis enviarme un saludo y lo que queráis. Después yo tomo esas fotos, esos vídeos, esas descripciones, lo junto todo en un vídeo y os lo subiré a YouTube. Entonces, bueno, ya vale de tanto hablar y vamos a empezar con esta BH Supercross que se la arreglé a un amigo. Esta no estaba en muy mal estado, básicamente lo único que hice fue cambiar ruedas, cámaras, una limpieza general, un engrase de todas las piezas, desmontando piñones, bujes y todo, y cambiarle la cinta del manillar, zapatas de freno, cables y fundas de freno. Como veis, la calidad de las imágenes que vais a ver en este vídeo es bastante pobre, ya que esta bicicleta ya la arreglé allá por el 2014, entonces no esperéis una gran calidad. Otra cosa que quería aclarar también, antes de pasar a la siguiente bicicleta, es que muchos de vosotros estaréis pensando en, tal vez, ganaros la vida restaurando bicicletas y deciros que yo hago esto como hobby. Me encantaría si pudiera ganarme la vida haciéndolo, pero he de decir que el precio de reventa que tienen estas bicicletas normalmente suele oscilar entre los 100 o como muchísimo los 150 euros. Entonces, si sumáis el precio que os cuesta comprar la bicicleta, sumáis el precio de las piezas, que yo normalmente en piezas siempre me gasto 50-60 euros para las bicicletas clásicas. Ya no entro en campos de bicicletas de montaña que tienen cambios, bicicleta de carretera, que hay que comprar cambios y cosas así. Entonces, si tenéis suerte y esa bicicleta os la han regalado o la habéis conseguido por ahí, igual le sacáis 50 euros. Pero si tenéis que comprar esa bicicleta y después restaurarla, ya os digo yo que no os va a salir para nada a cuento. Después también, si nos ponemos a contar las lijas que se gastan en lijar toda la bicicleta, la pintura, las horas de trabajo, la electricidad consumida y todo el tiempo que se invierte en la restauración de estas bicicletas, ya os digo yo que no sale para nada a cuento dedicarse a esto. Yo principalmente ya os digo que eso lo hago como hobby para compartir vídeos con vosotros. Tampoco voy a negar que obviamente con los vídeos se consigue algo de dinero extra, pero como mucho creo que en el vídeo en el que más he sacado ha sido un euro al mes, entonces tampoco es que se gane demasiado. Con esto tampoco quiero desanimaros, sino que quiero que veáis que el mundo de las restauraciones de las bicicletas es así y que si tenéis una bicicleta vieja que tenéis por casa y la queréis restaurar para utilizarla vosotros o para regalársela a alguien, pues eso sí que está muy bien y es muy bonito. Pero ya os digo que si queréis sacar beneficio de esto, no vais a sacar nada. Es más, os vais a gastar más en herramientas, en materiales y en tiempo que lo que vais a obtener. Entonces, bueno, tras esta aclaración vamos a pasar a la siguiente bicicleta y esta es una BH Bicicross que arreglé allá por el 2013 y si no recuerdo mal se la envié a un chico de Extremadura. Esa es otra cosa también, que encima si queréis vender bicicletas y no es en vuestra localidad, también el coste de los envíos es bastante elevado y también nos tirará bastante las ventas. Así que bueno, en esta bicicleta sí que tengo así como una pequeña progresión. No tengo como estaba inicialmente, porque de aquella todavía no hacía vídeos, pero sí que tengo algunas fotos. No me acuerdo ahora mismo cuánto tiempo me llevó arreglar esta bicicleta, pero bastante, en torno a una semana o semana y media. Y esta sí que tuvo bastante trabajo, ya que tuve que desmontar la bicicleta entera, lijar todo el cuadro, repintarlo, ponerle calcas originales, que las calcas también valen bastante dinero, para ser unas pegatinas y después puedes realizarle todo el mantenimiento. Cables, zapatas, fundas de cables de freno, neumáticos, cámaras, todo nuevo y obviamente puedes engrasar todos los rodamientos y entregar la bicicleta lista para utilizar. Aquí en esta foto, si os fijáis bien, podéis ver la bicicross detrás de la siguiente bicicleta que vamos a ver y aquí la bicicross ya estaba totalmente terminada con las calcas, puños y todo nuevo. Así que vamos a continuar con la siguiente bicicleta, que es una Rabasa Derby, que esta creo recordar que la envié para Andalucía. En esta foto podéis ver el estado en el que estaba cuando yo la recibí, que la verdad que no está bastante mal. Así que bueno, mismo tratamiento que las demás bicicletas. Unos cuantos días invertidos en lijar, pintar y como veis en esta bicicleta, si os habéis fijado en el tubo de la dirección, quise darle así un aspecto diferente y lo pinté de blanco y en la zona en la que se unía el rojo y el blanco, lo pinté con una franja dorada para que quedase pues con un estilo yo creo que más bonito. Esta bicicleta, aparte de la bicicross, yo creo que fue con la que más contento acabé con el resultado. También me gasté bastante dinero en esta bicicleta. Le tuve que poner faros nuevos, neumáticos, cámaras, cubiertas, dinamo, todo el sistema de frenos, todo el sistema eléctrico, restaurar también todos los cromados. La verdad que fue una bicicleta que me dio mucho mucho trabajo, pero lo que más me dio fueron los puños porque si os fijáis ahí en la foto, estos puños son hechos a mano. Le comenté a mi padre a ver si me podía tornear unos en madera de peral y así hizo. Yo creo que estos puños le dan un estilo único a la bicicleta. La madera de peral es muy muy resistente y la verdad que la chica a la que le vendí la bicicleta quedó muy 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 contenta y de hecho ella me envió esta foto y me decía que utilizaba la bicicleta a diario para ir a trabajar. Espero que a día de hoy la siga utilizando y la verdad es que tenía muchísimas ganas de compartir con vosotros esta restauración porque fue una de las restauraciones que más feliz me ha hecho. Ver el estado original en el que estaba esta bicicleta y que me quedase tan tan bien me produjo una enorme satisfacción personal. A continuación otra bicicleta que también arreglé pero que con esta la verdad que no quedé muy muy contento es esta bicicleta que yo creo que era una BH especial por la forma, los adornos que lleva, la potencia y el manillar que ponía BH, el sillín que también era de BH pero resulta que una de las cazoletas del eje de pedalier ponía Orbea. Entonces realmente no sé si esta bicicleta era una Orbea o era una BH especial o era una BH gacela que se le había caído el cubrecadenas. Esta bicicleta creo que fue la bicicleta clásica en la que más dinero he tirado y en la que más tiempo invertí en restaurarla ya que me llevó más de tres años arreglarla. Entre encontrar las piezas originales, reparar cada recoveco de la bicicleta, lijar todo, pintar todo... Creo que me he gastado más de 300 euros o así en arreglar esta bicicleta. Le compré hasta llantas Westwood nuevas que tardé más de un año en encontrarlas y de hecho me las enviaron desde Gran Bretaña porque la llanta trasera de esta bicicleta no era la original. Era una llanta diseñada para frenar con los puentes de freno y no con frenos de varillas. Se las llevé a un profesional para que me las centrara y me quedaron bastante mal centradas. Yo no sé si realmente sabía trabajar con este estilo de llantas y desde aquella fue que decidí aprender yo a centrar llantas de bicicletas y la verdad que con esta bicicleta quedé muy insatisfecho. Ahí detrás de la bicicross la podéis ver que fue una de las primeras pinturas que le di que fue en azul y la verdad que quedaba horrible y también había pintado los cromados con una pintura estilo cromo. Compré varios tipos de pintura estilo cromo, ninguno funcionaba, todos acababan viéndose como plateado porque esa es otra también. Como tengáis alguna pieza que tenga el cromo estropeado y no lo podáis arreglar así un poquitín, olvidaros de enviar esta pieza a recromar si no queréis dejaros un riñón en hacerlo porque primero tendréis que encontrar una empresa que os haga los cromados que son muy muy pocas, después tendréis que enviar la pieza y después tendréis que pagar por todo el proceso y la devolución. Entonces como veis el mundo de la restauración de las bicicletas es un mundo muy poco valorado pero que bueno para pasar el rato arreglarle las bicis a los amigos y hacer bicis para uno mismo pues sí que está bien y es entretenido. Yo la verdad es que he aprendido muchísimo arreglando bicicletas. En un principio la había arreglado para regalársela a mi padre, la utilizó una temporada, no le iba muy bien y al final la acabé cambiando por una bicicleta de carretera que bueno si sabéis cómo está el mercado de las bicicletas de carretera clásicas la cambié por una bicicleta que básicamente valdría como mucho 100-150 euros que al final se la acabé vendiendo a un amigo por 100 euros. Tras haberme gastado yo también en aquella bicicleta de carretera 80 euros en arreglarla y ponerla a punto. Entonces bueno aparte de todo lo malo como veis esta bicicleta estaba bastante bastante bien, dentro de lo malo tampoco quedó muy mal, entonces en esta bicicleta básicamente lo que hice fue pintarla entera, pegatinas nuevas, sillín nuevo de cuero, puños nuevos, zapatas de freno, sistema de iluminación, ruedas todo nuevo y el mantenimiento básico de cada bicicleta, engrasar todos los rodamientos. Seguramente muchos de vosotros estaréis viendo ahora mismo la bicicleta y estaréis diciendo jolín pero si la bicicleta está muy bien y sí la verdad que la bicicleta estaba muy bien pero a mí como ya sabéis me gusta ser muy perfeccionista y me gusta que las cosas queden bien y esta bicicleta aunque está bien para mí podría haber quedado mucho mejor. A cualquiera que sólo le importara el dinero hubiera pintado chapuceramente la bicicleta sin ni siquiera lijar porque lo he visto, cambiarle cuatro cosillas para que se vea bonita la bicicleta y ya está y deshacerse de ella pero a mí me gusta que realmente las cosas queden bien y que si se la das a alguien pues que la pueda utilizar bastante tiempo, no que se le rompa a los dos días y que igual te venga después reclamando. Sé que soy muy pesado con esto del dinero pero es que me da mucha rabia ver que bicicletas como estas que son muy bonitas se pierdan en la basura y que después venga gente que se aproveche y la restaure mal, que no le consiga las piezas originales a la bicicleta y que quede todo de una manera muy chapucera porque al fin y al cabo estas bicicletas son parte de nuestra historia y yo creo que se deberían de conservar lo más originales posibles. Así que ahora vamos a pasar a otro fracaso mío de bicicleta que fue la Fixie. Todavía la tengo y espero en un futuro poderla arreglar y hacer una bicicleta decente de ella. Esta bicicleta era una antigua motovecán que la habían hecho en honor a los Juegos Olímpicos de París de 1992 y si habéis oído bien los Juegos Olímpicos de París que al final no se realizaron allí, se realizaron en Barcelona y estas bicicletas pues no sé cómo se hizo mi padre con una de ellas que después se la vendió a mi tío y luego mi tío me la dio a mí. Esta bicicleta estaba en muy muy mal estado y bueno aquí os pongo una foto que no es mía para que vierais cómo era antiguamente esta bicicleta y el horror que he creado. Lo siento a mí también me dio por la moda de cambiar las bicicletas de carretera a Fixie. Por suerte sólo toqué esta bicicleta, no toqué ninguna más y es una cosa que también os pido, por favor no hagáis la típica de convertir una vieja bicicleta de carretera a Fixie porque quedan fatal. Al menos yo de todas las bicicletas Fixie que he visto así por la calle que hace conversiones la gente de una bicicleta de carretera antigua, la mayoría tiene una estética horrible y creo que sólo se salvan tres o cuatro y porque ha mantenido una estética más clásica de la bicicleta y para mí tiene muchísima más utilidad sobre todo en la ciudad en la que vivo que tiene bastantes cuestas una bicicleta con marchas a una bicicleta Fixie ya que aparte de dolores de rodillas para mí son un poco incómodas de montar. Supongo que también porque tampoco tendré una técnica muy buena ya que tampoco he montado demasiado en bicicletas Fixie. Entonces bueno si queréis haceros una Fixie lo que yo os recomiendo es que os compréis un cuadro que sea de este tipo de bicicletas, que tenga las punteras horizontales y que al fin y al cabo tiene una estética mucho mejor y unas características especialmente diseñadas para una bicicleta de Fixie. Yo aquí como veis a esta bicicleta traté de darle una estética algo mejor con la llanta delantera esa de color azul de perfil alto, la llanta trasera también de perfil alto, la cadena de medio eslabón, el manillar en cuernos que no es más que un manillar normal de carretera cortado y una cosa que también fue bastante rara pero lo que sí que funcionó fue lo de poner la maneta de freno en el cuadro y ahí bueno tenías como un seguro de que ibas a frenar con la bicicleta pero la verdad es que en general esta bicicleta no me gustó mucho así que a ver si en un futuro vídeo la arreglamos porque la verdad es que tengo yo creo que una idea muy buena para hacer con esta bicicleta. Voy a probar una cosa que nunca he hecho así que ya veremos a ver qué tal queda. Y aquí ahora os enseño cómo era originalmente la Mendiz. Sigo sin saber el modelo exacto que es, sólo sé que tenía también una pegatina que ponía lastra pero a día de hoy esta foto ya es del año 2014 a finales y sigo sin saber qué modelo exacto es esta bicicleta. Sobre esta bicicleta tenéis una lista de reproducción de todas las mejoras que le he ido haciendo con el paso de los años pero así es como la recibí originalmente. Tenéis la lista de reproducción ahí arriba en las tarjetas. Creo que nunca había enseñado una foto de la Mendiz en su estado original así que aquí la tenéis. Aquí también ahora os dejo una foto de lo que era la Marine que sobre esta bici también tenéis ahí arriba una lista de reproducción de los vídeos que hemos hecho acerca de ella así que bueno yo creo que tampoco hace falta que os diga mucho acerca de esta bicicleta. Está todo ya en los vídeos. Después también me habíais pedido que os enseñara fotos de la Hermes ya terminada o que hiciera como un pequeño clip en el que enseñaba la bicicleta. Pues bueno aquí tenéis unas fotos de esta bicicleta ya terminada. Esta bicicleta la verdad que paloquera originalmente quedé muy contento con el resultado. Cierto es que también me gasté bastante dinero en piezas nuevas y suerte que también tenía algunas piezas semi nuevas que había comprado hace años y utilizado en otra bicicleta pero que después me sirvieron y las utilicé en esta bicicleta. En total en cuanto a piezas en esta bicicleta creo que me gasté sobre unos 120 euros o así contando pintura y la llanta trasera que es nueva y la verdad que esta bicicleta estuve pensando en quedármela y utilizarla pues tal vez por ejemplo para ir a por el pan o cosas así lo que hacía antes con la BH especial porque la verdad es que esta bicicleta iba muy fina y la había puesto prácticamente casi todo nuevo hasta los frenos pero al final tuve que decirle adiós a esta bicicleta ya que necesitaba el dinero para comprar más piezas para restaurar otras bicicletas así que al final me tuve que deshacer de ella y la vendí por 160 euros a un chico muy majo y espero que la esté disfrutando él y su familia yo la estuve utilizando unos meses y la verdad que me gustaba mucho esta bicicleta y bueno así como una honorable mención os quiero dejar también unas fotos exclusivas de la bicicleta de nieve que al fin y al cabo también fue una restauración pero fue con modificación y aprovecho también mientras que os enseño las fotos de la bicicleta de nieve a comentaros de otras bicicletas que he restaurado por ejemplo también restauré una vez una bicicleta de carretera una BH de color rojo antigua que al final se la vendía un chico por unos 100 euros de aquella estaba también lo del boom del asfixi entonces se le podía sacar un poco más a las bicicletas de carretera hoy en día yo creo que una bicicleta de carretera a 100 euros ya ni te los dan te dan 80 o así si tienes suerte y empiezas creo que me había gastado unos 60 euros o así después también otra bicicleta que arreglé fue una GAC motoreta 2 que esa fue una de las primeras que también restauré antes de la bicicross y de la rabasa y aquella la verdad es que también invertí mucho tiempo y bastante dinero en piezas no sé si unos 60 euros también más o menos y la acabé vendiendo por 80 euros y malamente a bueno y también se me olvidaba deciros que la bicicross la vendí por 100 euros y empiezas así creo que me gasté 65 y la rabasa derby la vendí por 120 y en esa empiezas no sé si me gasté unos 80 euros o así así que creo que ya no me olvido de ninguna bicicleta estas son todas las que he restaurado así en cuatro años después pues también he hecho otras reparaciones y tal pero no son restauraciones de bicicletas también he arreglado alguna bicicleta de algún amigo y cosas así pero no restauraciones como tal pero sí que tengo pendiente bastantes restauraciones de otras bicicletas y una de ellas también para un amigo así que los vídeos de restauraciones que ya sé que os gustan mucho seguirán viniendo al canal y bueno así como conclusión final yo creo que también ha quedado bastante claro que las restauraciones de las bicicletas se debe de hacer con cariño buscando la utilidad y no buscando el beneficio porque ya os digo que de esto no se saca nada tras todo el increíble trabajo que tienen detrás las bicicletas para lo que te pagan no merece la pena entonces si os gusta esto os gusta aprender y queréis darle una nueva vida a una bicicleta que tengáis tirada por casa y daros la satisfacción de hacer vosotros mismos algo y que después la utilizáis todos los días para ir al trabajo o se la regaláis a alguien que la va a apreciar pues yo creo que es lo bonito de todo esto y al final con lo que uno se tiene que quedar y si os gusta todo esto pues entonces la restauración de bicicletas antiguas es para vosotros y espero poderos ayudar con nuevos vídeos y también espero que vosotros me envíes vuestras fotos de vuestras bicicletas restauradas que me contéis vuestras experiencias y que así yo las pueda compartir después con todos vosotros y yo que sé tal vez podemos llegar a crear una pequeña comunidad alrededor de este pequeño canal así que nada os vuelvo a dejar por ahí el correo y me despido ya de vosotros que este vídeo ha quedado demasiado largo ya bueno pues esto ha sido todo muchas gracias por ver el vídeo recordar que me podéis seguir en mis redes sociales se agradece también vuestro like y vuestra suscripción y si queréis también podéis realizarme un apoyo al canal mediante patreon o paypal y nada esto ha sido todo hasta el siguiente vídeo